A pesar del intenso invierno que obligó a las colonias angileñas residentes en Cúcuta y San Cristóbal, Venezuela, a quedarse en casa, se levantó el trofeo de la 25ª versión del Torre Intercolonia de Fútbol. El 11º local se alzó con los honores en las categorías tradicional y primera, superando en ambas finales a la colonia que vive en Bucaramanga. Aquí venimos únicamente a recordar viejos tiempos, a estar con los amigos. No venimos en plan de disputa ni nada, como se pudo hacer en cuenta usted hoy, que esta categoría tradicional fueron los partidos de los más limpios, sin expulsiones ni nada por el estilo. No se dejaron amilanar los directivos del tradicional certamen balonvenco que se realiza viernes y sábado santo, ante la ausencia de connotadas elecciones, y cuando se creían que todo era oscuro por el campeonato, surgió una estrategia de competencia que dejaron felices a más de un visitante. Está muy complacido estar en esta Intercolonia hasta los 25 años. Quiero felicitar a la organización del evento por este magnífico torneo. Aquí nos encontramos amigos de vieja data. Lo más importante es la integración y la hermandad, la forma de encontrarse uno con los compañeros, y jugar de una manera amigable, porque el deporte tiene que ser para eso, para ser amigos. La categoría tradicional que era insignia el torneo futbolero, si bien se lo contó con la participación de los equipos de San Gileño domiciliados en Bucaramanga, Bogotá y La Perla El Fonse, eso posibilitó que se jugaran dos tiempos de 22 minutos cada uno. Nadie se podía ir del estadio Ciro Alfonso del Palomo Silva, porque el conjunto que descansaba debía esperar el compromiso deportivo venidero, el cual se realizaba antes de una hora. La austeridad económica que se vio se metía a la organización, tampoco fue obstáculo para cumplir con los estipulados en la premiación, y como es costumbre, no faltó el plato de comida típica para sellar la amistad.